Este taxi fue inmovilizado por la policía en la vía entre Barranca Bermeja y Bucaramanga. En la parrilla del automotor, como equipaje, eran transportados 60 kilos de marihuana tipo Creepy, que al parecer serían comercializadas en área metropolitana. El conducto del vehículo es de nacionalidad peruana. Una forma descarada, los traía encima en la parrilla de este vehículo, inclusive olía cuando las policías se dieron cuenta, hicimos el control y pudimos hacer esta captura e incautar a estos pacientes. En el barrio Nápoles de Bucaramanga fue capturado un sujeto con 430 pastillas para el tratamiento psiquiátrico, medicamento que es comercializado como sustancia alucinógena. Una persona que estaba en la calle, ante la presencia de nuestras unidades, la votó, verificamos y efectivamente se trataba de esta droga. Y en el recién inaugurado Parque Bosque Encantado del Barrio Álvarez, la policía capturó un joven de 20 años que pretendía vender varias dosis de marihuana. El oportuno llamado a los uniformados permitió la aprehensión del expendedor. Me ha llamado Jíbaros, que pretendía incursionar allá en este parque, con un trabajo mancomunado con la ciudadanía, la red de participación ciudadana que nos informó. Llegamos al lugar y logramos capturar a esta persona, le cogimos una importante sustancia de marihuana y otras sustancias estupefacientes. La policía destaca que durante los primeros días del año se han incautado más de 150 mil dosis de estupefacientes, cuyo valor aproximado es de 350 millones de pesos. Además, 51 personas han sido capturadas por los delitos de microtráfico.